Hola a todos, este vídeo es la continuación o mejora de un vídeo anterior donde os mostraba un complemento para utilizar con la mascarilla un salvaorejas que nos ayuda a que si durante varias horas al día o muchas horas al día utilizamos la mascarilla que no nos padezcan, que no nos duelan las orejas, pues bien, veíamos como se podía realizar sencillamente con un fleje plástico de los utilizados en paquetería, en palets, de los utilizados en industria, en transporte y demás el típico fleje de plástico que una vez que se desembala la caja, se desembala el palet, se deshace, el mismo se tira este tipo de flejes, por ejemplo, en los polígonos industriales los podéis encontrar tirados muchas veces o en industrias o en empresas que utilicen mucha paquetería pues bien, lo podéis encontrar en blanco, negro, amarillo, verde, hay de muchísimos colores veíamos como recortando un extremo, calentándolo y doblándolo, lo mismo para el otro extremo podíamos hacer un fleje, un soporte salvaorejas para la mascarilla pues bien, lo que os presento ahora es una mejora o una ampliación de las funciones de salvaorejas esta mejora o ampliación no ha sido idea mía, tengo que decir la verdad es una idea que me han aportado mis compañeros de trabajo en el trabajo la verdad es que muchos compañeros utilizan el fleje ha tenido mucho éxito y funciona muy bien nos alivia bastante el dolor de orejas y lo dicho, mis compañeros de trabajo Juan Nicolás y Miquel me han aportado la idea un saludo para los dos que sé que seguís mis vídeos asiduamente pues bien, la idea es realizar un agujero en cada uno de los extremos con esto podemos hacer un enganche y el fleje, el salvaorejas, nos queda unido a la mascarilla cuando nos quitamos la misma, el salvaorejas queda unido a dicha mascarilla por lo tanto no lo perdemos, no se nos cae, etc. pues bien, que es lo que tenemos que hacer sencillamente con un soldador de electrónica más que hacerlo por ejemplo con un taladro un taladro nos va a quedar deshilachado el soldador lo que hace es que deja finos los bordes por lo tanto nos quedan completamente planos tanto uno como lo haríamos en el otro este luego, mira, he de hacerlo haríamos dos agujeros para que nos quede útil en los dos lados el sobrante de plástico lo podemos recortar con un cúter sin ningún problema para que no nos queden zonas que puedan enganchar o que nos puedan arañar retiraríamos el sobrante y ahora sencillamente cogemos la goma de la mascarilla la introducimos por el agujero cuanto más grande lo hagáis mucho mejor y esto es tan sencillo como estiramos la goma la pasamos por el otro lado y ya tenemos un enganche perfecto que nos permite cuando nos quitamos la mascarilla que la mascarilla y el salva orejas queden unidos sencillo, práctico, simple, pero super efectivo una gran idea muchas gracias compañeros por este aporte esta mejora de la idea inicial del fleje y la verdad es que es un elemento que usamos asiduamente en el trabajo y nos ayuda a mantener menos doloridas un poco más aliviadas nuestras orejas debido a las horas que pasas al día con la mascarilla puesta espero que os guste espero que os sirva de utilidad y para los que no tenéis todavía el salva orejas hecho con el fleje de paquetería os animo a que lo hagáis porque vais a acabar muy contentos con su uso debido a estos problemas que tenemos ahora de tener que utilizar la mascarilla un saludo para todos y espero que os sirva de utilidad que ese es el cometido del vídeo así que desarrollo y Gracias.